Las lágrimas de la marina Las lágrimas de la marina Desahoga sus pesares Luego sus lágrimas terminan Las sonrisas son normales Y cuando sonríe es la gloria La alegría se desborda Y hasta cantan los rosales Y sus rosas borrotan Arraudales De los mares que navego Llantos de amor Llantos de pena Llantos de nostalgia Llantos de esperanza Cuando llora se ilumina Desahoga sus pesares Luego sus lágrimas terminan Las sonrisas son normales Y cuando sonríe es la gloria La alegría se desborda La alegría se desborda Y hasta cantan los rosales Y sus rosas borrotan Arraudales Sonrisas de amor Sonrisas de pena Sonrisas de nostalgia Y sonrisas de esperanza Día de la alegría se desborda